Buenos días, mi nombre es André Duarte y voy a hablar un poco sobre la glucólisis. La glucólisis es el proceso mediante el cual se descompone la glucosa y esta nos requiere de energía. Y este proceso conta de 10 etapas y también tiene dos fases donde está la pérdida del ATP y la ganancia del ATP. Bueno, como primer paso está que de glucosa pasa a glucosa 6-fosfato y se cataliza gracias a la exoquinasa y aquí se pierde el primer ATP. Y en el segundo paso esta se transfiere a fructosa 6-fosfato donde esto es gracias a la glucosa 6-deisomerasa. Y de fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-bifosfato que a través de la enzima de fosfoquinasa 1 se puede obtener ese resultado y también es la segunda pérdida del ATP. Bueno, y en el cuarto paso que está de fructosa 1,6-bifosfato esta se convierte en dos moléculas las cuales son de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehido 3-fosfato. Bueno, y en el quinto paso el dihidroxiacetona fosfato tiene que convertirse en gliceraldehido 3-fosfato. Y esto se da gracias a la catalización de la triosa de fosfato isomerasa. Esta se tiene que convertir en gliceraldehido 3-fosfato porque es la única que puede seguir con el proceso. Y como ya la fructosa 1,6-bifosfato había convertido en gliceraldehido 3-fosfato más la que convierte esta, pasa a ser un doble proceso contra el cual se obtiene la ganancia del ATP. Y todo lo que se produce de aquí para abajo es doble. Bueno, aquí en el sexto paso que es el gliceraldehido 3-fosfato pasa al glicerato 1,3-bifosfato. Aquí esto es gracias a la enzima de gliceraldehido 3-fosfato de deshidrogenasa. Que esto lo que hace es añadirle un fosfato y también se utiliza el NAD. Pero pasa a ser un NADH porque se reduce. Así que es un NADH reducido. Del glicerato 1,3-bifosfato pasa al glicerato 3-fosfato. Que esto genera la primera molécula de ATP y esto es catalizado por la fosfogliceratoquinasa. Bueno, y de glicerato 3-fosfato pasa al glicerato 2-fosfato. Que esto es catalizado gracias a la fosfoglicerato mutasa. Como pueden observar. Y de glicerato 2-fosfato pasa al fosfoenolpiruvato. Que aquí esto se da gracias a la enolasa. Y en el fosfoenolpiruvato. Este aquí se cataliza por la piruvatoquinasa. Y se obtiene la otra molécula de ATP. Llega a formarse el piruvato. Pero como dijimos que esto era un doble proceso. Aquí la ganancia son 2 NADH, 2 ATP más otros 2 ATP. Que son 4 y 2 piruvato. Pero como en este primer proceso se habían utilizado 2 ATP. Estos se les restan. Por lo cual de ganancia quedan 2 NADH, 2 ATP y 2 piruvato.